Nicolás Jiménez Y de pronto abriste el partido que es un gol espectacular, ¿no? Primero contame esa jugada, que creo que fue clave, lo terminó siendo, lógicamente por el resultado. Sí, creo que por lo que me acuerdo me quedó un robot y le pegué. Bien, bien, no me acuerdo porque la emoción ya me hizo olvidar todo por suerte pude meter el gol y pudimos ganar. Por ahí no tanto como estamos acostumbrados de jugar, pero bueno, por suerte pudimos sacar los tres puntos. No fue el partido fino, creo que no fue muy vistoso hasta por decirlo fue tan lindo, pero se gana. Sí, no fue un partido lindo de ver por ahí para el espectáculo, pero por suerte nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y lo ganamos. ¿La cancha estaba difícil para jugar? Sí, estaba pesada, pero bueno tampoco podemos buscar esas cosas nosotros tenemos un estilo de jugar y lo tenemos que lograr en todo el campo. Jugaste de más a menos, ¿no? Tuviste un arranque muy bueno y después me parece que el partido te empezó a costar. Sí, sí por ahí me fui cansando, pero por suerte no te dije el gol me hizo me puso bien y por ahí me voy contento por eso. Decía Cudel que decían algunos muchachos faltó quizás el último pase ¿no? La jugada clara para poder resolver algunas situaciones favorables. Sí, hubo muchas jugadas que quedamos muy muy al lado de los delanteros y cuando queríamos arrancar era como que no lo encontrábamos muy seguido pero bueno, como te dije recién, por suerte nos vamos contentos con la victoria y bueno pensaremos la semana lo que se hizo más para corregir lo que viene. Gracias, Nico. 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 Gracias, Nico.